¿No conoces el cañón de la Tuel? En este video te invitamos a conocerlo El cañón está ubicado a 37 kilómetros de la ciudad de San Rafael Los cóndores vuelan majestuosamente sobre el cañón y sus aguas Un video fugaz para que veas que vale la pena conocerlo El cañón está ubicado a 37 kilómetros de la ciudad de San Rafael